El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 4 de octubre. Para hoy, se prevén temperaturas calurosas sobre Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, con valores de 35 a 40 grados Celsius. En tanto que el ciclón tropical Ramón, al sur de las costas de Oaxaca, la fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico sobre el occidente, centro y sur del país, y la cercanía de una onda tropical frente a la costa este de la península de Yucatán, favorecerán tormentas intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y tormentas muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. ¡Gracias por ver el video! Con agua.